En el cárcel de tu piel Es el preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel No hay más rejas que hasta ser Ya no acabo de saciar Porque bebo de tu ser En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión Y por qué voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a hacerte fiel Y precisas de un papel Para atarme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel